Hola que tal de nuevo amigos dando y si soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a enseñar cómo desbloquear el boadloader del Zug Z1 y instalar una ROM CyanogenMod pasando de CyanogenOS ya que las Nightly de CyanogenMod solucionan el problema del Wifi como habéis visto en un vídeo anterior bien, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador de Google y vamos a instalar el SDK de Android vamos a ir a esta página que os dejo aquí y lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo voy a dejar un link directo al tutorial escrito en Android 6 donde vais a encontrar paso por paso y todos los enlaces necesarios pues bien, lo primero que vamos a hacer es descargar el SDK de Android bajando esta página hasta aquí y donde pone instalar R2441 le vamos a dar y vamos a clicar aquí y después aquí como veis aquí ya me sale la notificación que son 145 MB yo voy a cancelar porque ya lo tengo bien, una vez hecho esto vamos lógicamente a ejecutar el EXE y nos va a instalar un programa lo que pasa que cuando empiece la instalación del mismo si no tenemos Java instalado nos va a decir que nos descarguemos Java clicando en el enlace que nos sale aquí en la pantallita del programa vamos a ir a la página de Java donde nos descargaremos Java y simplemente lo tendremos que ejecutar y ya continuará la instalación del SDK una vez esté instalado el Java volvemos a la pantallita que saldrá aquí la ventanita y damos a continuar la instalación una vez esté instalado se nos va a abrir este programa que es el Android SDK Manager esto es lo primero que vamos a hacer tal y como nos sale aquí arriba del todo vamos a tener que tener instalado las tres primeras opciones que serían Android SDK Tools Android SDK Platform Tools y Android SDK Build Tools estas tres las tenemos que clicar para instalarla dándole aquí en instalar vamos a bajar más y vamos a ver como necesitamos también alguna que otra cosita más necesitaremos también en la última parte donde pone extras instalar Android Support Library y Google USB Drivers cuando tengamos todos esos paquetes marcados le damos a Install Package y esperamos a que acabe la instalación una vez acabe la instalación ya podemos salir del SDK Manager y iremos a nuestro probador de archivos y en el disco local C que es donde se suele instalar en archivos de programa tendremos una carpeta como veis aquí que se llama Android y dentro tendremos la carpeta que tenemos que utilizar para desbloquear el botloader del ZUG Z1 y poder instalar ROMs modificadas como en este caso CyanogenMod vamos a clicar dos veces en Plant for Tools y aquí vamos a tener que colocar vamos de nuevo al navegador de Google y lo que vamos a hacer es descargarnos el Recovery el TWP Recovery para el ZUG Z1 Internacional desde este enlace que también os lo voy a dejar en el tutorial escrito en Android 6 donde simplemente vamos a dar a descargar y una vez se descargue os recomiendo que lo renombréis aquí lo tengo yo lo he renombrado simplemente en Recovery y lo he metido dentro de la carpeta Platform Tools simplemente con esto ya vamos a poder hacer el primer paso que es desbloquear el Recovery ahora aquí abajito seguramente os esté saliendo una pantalla donde os explico los pasos que en el ZUG Z1 tenemos que tomar previamente que es entrar en en información del teléfono clicar siete veces seguidas en el número de compilación para habilitar las opciones avanzadas dentro de opciones avanzadas vamos a habilitar la depuración USB y el desbloqueo OEM y una vez esté hecho esto ya podemos conectar vía USB con el cable original el ZUG Z1 los desbloqueamos y desde veis que ya me ha salido aquí desde la carpeta desde la carpeta Platform Tools vamos a clicar al botón de mayúsculas y el botón derecho del ratón y como veis aquí nos sale la opción de abrir ventanas de comandos aquí una vez esté abierta la ventana de comandos como podéis ver aquí yo me he abierto este bloc de notas donde tengo apuntados los comandos para comprobar si tenemos el voloader desbloqueado y si no lo tenemos desbloqueado pues bloquearlo lo primero que tendremos que hacer es copiar este comando que pone ADB espacio rebote espacio botloader lo copiamos y lo pegamos en la ventana de comandos una vez pegado la ventana de comandos le vamos a dar a ejecutar y el ZUG Z1 si nos fijamos se nos va a reiniciar en modo botloader tendría que ser vamos a ver si me falta conectar algo estoy en conexión USB a ordenador dentro del ZUG y voy a marcar cámara PTP acabo de marcar cámara PTP y ahora vuelvo a copiar el comando lo pego ADB rebote botloader le damos y me sigue pasando lo mismo que no me entra en el botloader no sé qué problema tendrá ahora mismo vamos a hacerlo de nuevo dispositivo multimedia estas son cosas que pasan me gusta que pase para intentar solucionarlo le damos a pegar y clicamos y me vuelve a decir que no está disponible vamos voy a ir desde el ZUG a opciones de desarrollo vale había deshabilitado las opciones de desarrollo antes cuando os estaba enseñando estoy en opciones de desarrollo ya tengo habilitada depuración USB desbloqueo de OM y habilito la depuración USB ahora mismo la tengo habilitada ya está habilitada vuelvo a copiar el comando vuelvo a cerrar la ventanita que me ha detectado el móvil vuelvo a pegar el comando ADBR y le voy a clicar ahora en teoría nos tiene que salir una notificación vuelvo al ZUG vuelvo a comprobar que tenga habilitadas las opciones de desarrollo estoy bajando deshabilito deshabilito depuración y la vuelvo a habilitar le doy a aceptar y ahora volveré a copiar el comando y lo pego ADBR bombonloader le damos y en el ZUG nos aparece una ventana flotante donde hay que clicar una casilla que pone permitir siempre desde el ordenador y donde pone permitir depuración USB le damos a aceptar vamos de nuevo a pegar el comando le damos y ahora el ZUG ya se está reiniciando en modo fastbot mode o modo botloader bien una vez lo tengamos aquí tenemos que copiar el siguiente comando que sería este de aquí el que pone fastbot guión lo voy a copiar fastbot guión y 0x2b4c o en debis info lo pegamos en la ventana de comandos le damos al enter y ahora aquí nos salen una serie de instrucciones o sea nos salen unas líneas donde nos dice device tempered false device unlocked true y changer screened y tal donde pone debis unlocker true es que el botloader de nuestro terminal está desbloqueado ya podríamos seguir con el tutorial porque tendríamos el botloader desbloqueado que aquí en vez de true pone false entonces tendríamos que clicar este siguiente comando yo no lo voy a poner porque ya lo tengo desbloqueado tener en cuenta que cuando pongamos este comando que pone fastbot espacio guión y espacio 0x2 b4c espacio o en espacio unlock espacio o sea guión go esto va a desbloquear el botloader y vamos a borrar todo lo que tengamos en el terminal memoria interna incluida o sea vamos a dejar el terminal como de fábrica simplemente lo copiamos lo pegamos aquí y le damos a enter y el proceso terminará por si solo reiniciando el terminal no tenemos que desconectar el terminal de cable USB hasta que el proceso termine una vez el proceso termine nos saldrá la pantalla de inicio donde tenemos que configurar el terminal como cuando lo saquemos de su caja nos vamos a los ajustes de nuevo y volvemos a habilitar la depuración USB la volvemos a habilitar y el desbloqueo del botloader ya se nos quedará marcado como está desbloqueado la opción no tendremos que marcarla porque ya está desbloqueado pues bien una vez hecho eso volvemos a conectar el ZUG Z1 y volvemos a reiniciar en el modo botloader con el comando adb reboot botloader bien una vez esté en el botloader simplemente vamos a copiar o sea este archivo que hemos descargado del recovery lo vamos a copiar aquí en la carpeta platform tools pero renombrándolo a recovery para que sea más fácil el comando una vez hecho eso volvemos a la ventana de comandos ya reiniciado en botloader con el primer comando adb reboot botloader clicamos enter y simplemente tendríamos que clicar este último comando antes de hacer esto antes de reiniciar en botloader vamos a coger y vamos a copiar la última nightlit que es la la de arriba está aquí vamos a descargar esta nightlit que pesa 291 megas y vamos a descargar las gaps yo os recomiendo que descarguéis las ARM esta de aquí abajo no va a funcionar tenemos que clicar ARM Android 5.1 y después la que queramos de aquí yo os aconsejo nano porque son unas gaps que pesan unos 80 megas es lo básico después vais a tener que instalar lo que necesitéis desde el Play Store de Google pues bien el zip este de las gaps y el zip de la última nightlit de Cyanogen antes de reiniciar en botloader una vez una vez desbloqueado el botloader lo vamos a pegar en la memoria interna si nos vamos aquí voy a ver una nueva ventana de comandos o sea una nueva un nuevo explorador lo vamos a copiar dentro de la memoria interna del Zug Z1 que acabamos de reiniciar justo cuando marquemos la depuración USB desde opciones de desarrollo que tendremos que clicar otra vez siete veces en número de compilación pues una vez habilitado esto como lo tenemos conectado al ordenador lo conectamos y antes de reiniciar en modo botloader copiaremos los dos zip este de aquí que os digo la última nightlit y las gaps la vamos a copiar dentro de la memoria interna una vez tengamos esto entonces si vamos a ir a la ventana de comandos y vamos a copiar el último el último comando que sería este de aquí que pone fastbot espacio-y espacio-0x2b4c espacio-bot espacio-recovery.imagen recordad que el recovery.imagen es este archivo que hemos puesto aquí que nosotros mismos lo hemos renombrado a recovery si no lo renombráis tenéis que poner lo que como se llame el archivo yo os aconsejo que pongáis recovery y así podéis copiar esta misma línea y ya lo podréis hacer pues ahora simplemente cuando hayamos puesto esto le clicamos y el terminal se nos iniciará el ZUC Z1 se nos inicia en el recovery en el TWRP recovery pero sin instalarlo ¿qué quiere decir esto? que ahora tenemos el TWRP recovery en nuestro ZUC pero virtual lo hemos entrado en una imagen que no se instala en el o sea no borramos el recovery anterior y ahora simplemente tenéis que seguir los pasos que a continuación os digo desde el propio ZUC desde el recovery pues bien ya estamos aquí en el recovery virtual estamos hemos desbloqueado el boardloader del ZUC Z1 para poder instalar una ROM CyanogenMod que soluciona los problemas del wifi lo primero que vamos a hacer aquí es como veis está el terminal todavía conectado al ordenador es irnos a la opción backup y seleccionar bot recovery system y data esto ¿qué va a hacer? va a hacer una copia de seguridad en la memoria interna de nuestro ZUC bajo la carpeta TWRP la cual nos va a servir para desde el propio recovery modificado volver a poner nuestro terminal en caso de que queramos con el sistema que tenemos actualmente o sea la ROM original de CyanogenOS una vez tengamos esto marcado simplemente desplazaremos la barrita y se hará en Android Backup yo ya lo tengo realizado así que no lo voy a hacer una vez después de esto nos vamos a ir a la opción WIP y clicando en avance en WIP vamos a darle a Dalvik Cache System Cache y Data Internal Storage no hay que clicarlo porque ahí dentro tenemos la ROM Cyanogen y tenemos las gaps que vamos a flashear así que simplemente marcaríamos este 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 y este y desplazaríamos la barrita yo como ya lo tengo hecho pues no lo voy a hacer voy atrás y otra vez atrás y ahora tan solo nos quedaría ir a la opción Install y primeramente seleccionar la ROM CM12 la última Naili que hayáis copiado clicaremos aquí y después a la opción Añadir más Zips y clicaríamos en el Zip de las gaps una vez tengamos hecho esto desplazamos la barrita lógicamente yo no lo voy a hacer porque ya la tengo desplazamos la barrita y esperamos a que el proceso de flasheo acabe la ROM se instala en prácticamente un minuto y las gaps tardan unos 3-4 minutos aproximadamente una vez esté hecho esto deslizamos la barrita para que se reinicie en el modo normal y ya podemos desconectar el terminal del ordenador y se nos iniciará la pantalla de inicio de Cyanogen Mode la ROM que soluciona los problemas de Wi-Fi la última Naili yo como ya lo tengo todo hecho voy a ir hacia atrás y simplemente me voy a ir a la opción Reboot Reboot y le voy a decir que me reinicie en sistema y con esto ya lo tendríamos todo realizado como veis aquí me sale primeramente la pantalla de ZOOC y donde pone Android y rápidamente se me va a encender con el logo de Cyanogen Mod yo se me enciende con el logo de Samsung porque tengo aplicado ahora lo veréis cuando inicie un tema del Samsung Galaxy S6 un tema que cambia por completo la apariencia del ZOOC el telón de notificaciones los menús todo lo cambia para convertirlo en el estilo del Samsung Galaxy S6 que la verdad a mi el estilo el colorido me gusta bastante a vosotros os aparecerá el logo de Cyanogen Mod y una vez se inicie el terminal pues se os iniciará en la pantalla de actualizando aplicaciones y después en la pantalla de configuración donde vais a tener que poner vuestra cuenta de Google etc etc y después iros a Play Store de Google e instalar las aplicaciones que consideréis oportunas ya se acaba de iniciar el terminal voy a poner mi código PIN voy a desbloquearlo y como veis aquí si me voy a los ajustes del sistema vais a ver como abajo del todo en información del teléfono tengo la 12.1 que es la última Nightlit bueno hay una posterior hay una nueva Nightlit que yo todavía no la he flasheado porque como el terminal me va perfectamente tanto en wifi notificaciones consumo de batería es espectacular así que ya sabéis siguiendo estos sencillos pasos que os he dejado vais a poder flashear una ROM Cyanogen Mod pasando de Cyanogen OS que tiene actualizaciones prácticamente diarias y que aparte de solucionar los problemas del wifi hacen que el terminal rinda mucho mucho mejor tanto en consumo de batería como en todos sus aspectos tener en cuenta que cuando desbloqueemos el bot loader el proceso de desbloqueo del bot loader que es muy sencillo como os he enseñado en la pantalla de comandos va a borrar todo lo que tengamos en el teléfono así que antes de hacerlo hacer una copia de seguridad conectar al ordenador y todo lo que queráis salvar fotos, vídeos, etc copiarlo al ordenador sería suscríbete пон suscríbete 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 suscríbete